Bienvenidos al episodio 27 de Es Solo Fútbol. Gabriel Lugo, Pedro Soto, Mariano Olivarri. Es un placer tenerlos en el estudio de Es Solo Fútbol. Vamos a platicar un poco sobre la Champions, las ligas. Pedro, ¿tú quieres hablar mucho de la Premier League? Claro. Te vamos a dar el gusto. Qué bueno que voy a ir ahora en este programa a escuchar un poquito más de Premier League. Siento que lo olvidaron un poco, pero hoy se los vamos a recordar. También puede que sea un parteaguas y que sea tan bueno el programa de Premier League y que volvamos a empezar a retomar esas pláticas largas de Premier. Ojalá, lo espero. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. La verdad es que me sorprendió la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Y pues igual aprender de ustedes y que ustedes aprendan de mí. Muy bien, muy bien. Encantados, ¿ah? Igualmente. A ver cómo van a superarlo. Ya no todo como superarlo. Ya está, ya no todo buen intro. Bienvenido, amigo mío. Gracias, Julio. Gracias, Brody. Pues vamos a empezar hablando de la Champions League. El partido del Real Madrid contra el Inter de Milán, que fue una victoria que le sabe muy bien al Madrid. Entran los cambios de Zidane, entra Rodrigo y entra Vinicius Junior y termina metiendo el gol del Gane. Rodrigo hasta, digo, estuvo bastante sorprendente, ¿no? Porque veía, o sea, empatando ese partido el Madrid se las veía negras. Y bueno, empezaba ganando el Madrid 2-0 y luego lo empatan. Pero el error de Hakimi, ¿no? El pase a Benzema lo dejó solo y clavaron. Sí. Estaba jugando bien el Inter. Llegó Hakimi y se la pasó a su portero, pero estaba fácil a 45 metros de la portería, ¿no? Sí, lo vi. Y Benzema se la leyó. Sí, de maravilla estaba allá. Le cayó perfectísimo y metió el gol. No, pero es que aparte, Benzema siempre está pendiente de esas. Sí. O sea, Benzema siempre, siempre está buscando esas. O sea, parece que ya leyó el error. O sea, se anticipa al error el delantero. O sea, es un delantero top. Benzema es un delantero top que en este momento ya volvió a alcanzar su nivel. Es pieza clave en el cuadro de Zidane. Obviamente. O sea, pieza clave, fundamental. Si no, es como tener a Sergio Ramos. Sabes que Sergio Ramos no está en el campo y él simplemente el Madrid no funciona como tal. Sin duda. Bueno, podemos mencionar hoy. Hoy Sergio Ramos sí está en el campo contra el Valencia. Y aún así, pues de hecho, hasta él comete un penal. Sí, el de la que se la lleva con la mano. Se la lleva con la mano. Sí, no fue un buen partido del Real Madrid. De hecho, el VAR estuvo muy presente en este partido. En tres ocasiones la va a revisar. Creo que es este Undiano Mayenco. ¿Cómo se llama el árbitro de Valencia hoy? Sí, fue hoy. No sé si es Undiano, pero no creo que no es Undiano Mayenco. Creo que es Hernández Hernández. No, no fue Hernández Hernández. Es del Cerro Grande. ¿Sí? Del Cerro Grande. Hernández Hernández es el güerito. Ah. El del canario, creo. Sí, sí, sí. De Cerro Grande. Pues imagínate qué hubiese sido del Madrid si hubiese empatado ese partido, si hubiese quedado muy corto en el tema de la Champions y para la ya a la hora de la clasificación. Ahorita se queda con cuatro puntos. Está el Monjen Gladbach en primer lugar con cinco puntos. Luego el Shakhtar con cuatro. Real Madrid con cuatro. Y Inter con solamente dos puntos. ¿Cómo ven este grupo, Mariana? Pues mira, es lo que te platicaba. La verdad es que ahorita, o sea, en todos los partidos, pues yo siento que los equipos están muy bajos. O sea, la verdad, hasta siento que es un milagro que el Madrid esté en esa posición. Porque a mí no me ha parecido que hayan jugado como otras veces. No sé si esto es problema de que no esté la afición o haya mala comunicación. O igual el, no sé, ¿no? Que se escuche todos los comentarios entre los jugadores en el, o sea, ahora sí que en la cancha. Yo siento que eso igual puede afectar un poco lo que es la dinámica. Sin embargo, es lo que comento. Me sorprende que esté en esa posición. Para mí, bueno, el Madrid es mi equipo favorito, pero no siento que estén dando todo. Yo lo platicaba con mi primo Mario. Un saludo a Mario y a Jerónimo, mis primos, que igual, bueno, Jerónimo me dijo que le echen un ojo a este Monjen Gladbach, que la verdad está jugando muy bien. Estos morenazos de adelante, Turán y Plea, que la están haciendo muy, muy bien. También precisamente me decían eso, que, bueno, por ejemplo, Mario me decía que este bajón que tienen todos los equipos, estábamos hablando del Bayern Múnich, de por qué el Bayern Múnich está tan fuerte ahorita y qué. Y él me decía, no, ¿sabes qué? Yo creo que el Bayern no está en un nivel inalcanzable, simplemente está el bajón de todos los equipos, que hace que parezca que el Bayern está súper separado de todos. Pero si tú lo compararas con el Bayern donde hace, no sé, seis años, no creo que esté más fuerte que él, me decía. Pero yo creo que comparar equipos entre distintas épocas es bastante complicado, o sea, porque pues... Yo creo que está bien, creo que tienen mucha razón en el tema de por qué comparar un Bayern Múnich que siempre fue de los cuatro primeros, nunca dejó de ser de los cuatro primeros. Lo que pasa es que esta Champions League acaba de pasar y donde el Bayern Múnich se vio como un equipo monstruoso, o sea, literalmente el que se le ponía enfrente lo aplastaba. Era porque yo creo que de los cuatro, porque él era parte de los cuatro, ya no hay dos que son el Madrid y el Barcelona de hace seis años. Claro. Que era imposible bajarlos, era casi un milagro si le ganabas al Madrid, pero al final te toca contra el Barcelona, entonces no la tienes fácil, ¿no? O sea, siendo hasta el Bayern Múnich tienes un poco de... no sé, se te complica más el partido cuando tienes un Barcelona y ahorita yo creo que el Bayern Múnich tuvo un camino libre para llegar y ganar la final. La verdad es que el PSG en esa final no jugó lo que todos esperábamos que fue. Sí, sí, sí quedó a deber, sin duda. Y sí siento que sí hay un bajón en los equipos de fútbol hoy en día. No sé si tiene que ver con lo que dices, Mariana, de que hay la falta de afición, que eso yo creo que impacta directamente en lo que es el momento del partido, ¿no? O sea, siento que es muy diferente jugar con 50 mil personas alentándote o al contrario, o sea, gritándote, porque pues si eres... o sea, la localidad pesa mucho cuando hay un estadio lleno y cuando no hay un estadio lleno es muy distinto el ambiente del partido. No, claro, por supuesto. Yo creo que es el punto principal, el punto principal para todos los jugadores, todos los equipos, todos, todo el club en sí es, es, es una falta, es una, es una falta de, 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 digamos... Motivación. De motivación, exactamente. El no tener a la gente presente viéndote. El jugador va, digamos que no, no es que no juega al 100, pero hasta nosotros jugando en la liga local te sientes mucho mejor jugando cuando estás viendo que hay gente viendo el juego. Totalmente. Ya sea la cuadra, ya sean las novias, ya sea quien sea que haya ido, se siente mejor porque sabes que te están viendo. Imagínate un jugador profesional que vive de eso y gana miles de libras y euros a la semana y no tener a la gente viéndote. Sabes que te están viendo en la televisión, pero yo creo que no es, no sé, no sé ni acerca a no tener a la gente. Segundo, el parón por la pandemia es otro factor sumamente importante porque digamos que estos jugadores no han entrenado como entrenaban antes. Claro. El entrenamiento en casa que, que, que todos los, todo el cuerpo técnico y todos los entrenadores físicos mandaban o ponían, no se acerca ni un poco a lo que, a lo, a lo que hacen fuera de la pandemia, no antes de llegar a esto. O sea, en lo más mínimo. Entonces eso trae lesiones, eso baja rendimiento del equipo. O sea, siento que están sucediendo muchísimas cosas en este momento en el fútbol que nos hacen darnos cuenta de, de, de lo que está pasando y por qué los equipos están yendo para abajo. Sí, yo estoy de acuerdo que el desempeño, o sea, ahorita, o sea, no es el mismo que antes de, de una pandemia y regresar y en la cancha intentar dar todo cuando no hay nadie. O sea, yo creo que eso, como tú dices, ¿no? O sea, normalmente pues estás acostumbrado a que hayan personas y que te estén apoyando y ahorita el no tener a nadie y además el que igual yo lo que siento es que, pues, o sea, en sí todo el equipo, desde Zidane, o sea, en sí los entrenadores, o sea, los que apoyan y todo, o sea, están muy desmotivados. Y cuando el centro está desmotivado, los jugadores van a estar desmotivados igual, no van a dar lo mismo. ¿Pero tú crees que es desmotivación? ¿Tú le pondrías esa palabra? Yo creo que sí, porque de ahí. Yo no creo que sea como tal desmotivación, sino la afición al verte jugar fútbol, ya sea local o visitante. Ellos te dan un cierto, una cierta perspectiva de presión en la cual todos se están viendo. O sea, tú eres un jugador de fútbol y tienes que hablar en los pies, estás jugando un partido, ya es la semifinal de Champions. Toda la afición te está viendo. Pero siento que ahorita son todavía más críticos. Es que ahorita es un poco más liberal, no, no, no. A los aficionados, los aficionados igual aguchiran a sus jugadores. O sea, cuando ves un partido en Madrid donde, no sé, creo que este Vázquez, Lucas Vázquez juega mal, le empieza a gritar en la banda y despierta. Sí, a los jugadores del Madrid les ha tocado a todos, a Marcelo, a Cristiano Ronaldo. Es algo obviamente positivo para algunos y negativo para otros. Los equipos chicos, lo hemos visto ahorita en la Premier League, pues están con todo. O sea, son equipos que no le tienen miedo a jugar contra el Liverpool, a jugar contra el City, no les da miedo. Entonces, en Inglaterra sí influye mucho el hecho del fanático, porque el fanático son cánticos, tú entras al estadio, escuchas todos los cánticos y dices, ¿se siente la presión? O sea, el equipo rival igual siente esa presión de que no podemos contra tanta gente, porque son once en el campo, pero en realidad son miles afuera del campo, ya sabes que están gritando y se concentra todo. Y por eso yo creo que sí perjudica, pero estamos viendo un nivel de fútbol en equipos chicos muy bueno. La verdad, los destaco, los los admiro mucho por lo que está haciendo y es el momento de verlos, porque es lo que se merecen. Sin duda, y vemos acá lo que platicas en la Premier League, el top four ahorita es Leicester City, Tottenham, Liverpool y Southampton. Entonces ahí se ve claramente que y después le sigue el Chelsea, Aston Villa, Everton, Crystal Palace y después en décimo está Manchester City, Arsenal, Manchester United está en catorceavo. O sea, sin duda se está viendo reflejado esto que estamos platicando en la cancha y en las tablas de posiciones de las ligas. Yo creo que es un factor muy puntual que se tiene que platicar y por ejemplo en la Champions lo estamos viendo, lo podemos ver con estos equipos pequeños que seguramente van a haber sorpresas, ¿no? Como el Shakhtar, ¿no? Que le ganó al Madrid. El partido ya estaba prácticamente decidido con él, creo que era un 3-0. El Madrid llegó a meter dos goles, no le alcanzó, pero se dio como el Shakhtar estaba llegando, atacando, sin miedo de que sea el Madrid. Y como tú bien dices, también a falta de Sergio Ramos. Pues sí, Sergio Ramos tiene un carácter en el campo en el cual, como tú me dijiste anteriormente, ahorita, antes de que empecemos. No, pues es su capitán. Me dijo, o sea, pero me dijo, literalmente, Ramos, ¿tú qué crees que hace en el tiro de esquina? ¿Tú crees que él se desmarca? ¿Tú crees que él se para en el lugar donde nadie lo ve? Y me dicen, no, o sea, yo creo que Ramos voltea y concuerdo con Julio. ¿Qué? ¿Me vas a marcar tú? ¿Tú me vas a marcar? Y como que el de Pensa se siente intimidado porque Ramos da esa presión, es capitán además, o sea, tiene que es guerrillero, que es villano, o sea, se sabe que él le gusta juegos sucios como Daniel Alves, o sea. Pepe. Bueno, pero sí. Sí, a menos de que los tengas bien puestos, te vas a agarrar, ya sabes, o sea, tú imagínate que llega un córner, minuto 15, o ponle tú en el segundo gol del Madrid que la mete Sergio Ramos, que entra solo en este partido de Champions contra el líder, que nadie lo marcó. Entonces, o sea, y estaban ahí parados, no me acuerdo cuál fue el defensa que estaba parado, quién fue, pero estaba ahí viéndolo y Ramos, o sea, se le queda viendo y yo lo que estaba pensando es que, o sea, Ramos mete goles de cabeza cada nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que los defensas no lo cubran? Yo creo que es simplemente el momento, el momentum. Están allá en el corner esperando y Ramos está ahí, un macho 1-90, su barba, te ve a la cara y te dice así como, hey, o sea, y los defensas es como que, bueno, se cohiben y ya como que no tocan nada más o lo agarran con la mano, pero ya no están así como aquí agarrándonos. Yo creo que ese Ramos es el mejor defensa del momento, o sea, por más que me duela, porque es un jugador que no me gusta su actitud, creo hoy por hoy finalmente que es el mejor defensa del momento. Muy lejos está Piqué, muy lejos está Lenglet, muy lejos está Lindelof, muy lejos está Kai Walker y entre otros, ¿no? Yo creo que ahorita Upamecano, el de Lipsing y Ramos son los mejores defensas centrales en el momento. Es lo que yo creo. Otra cosa muy buena, el partido de esta entresemana de Madrid-Inter, el golazo de Lautaro, pase de Varela de Taquito, no, o sea, yo me quedé anonadado con ese gol, me encantó. Sí fue una gran asistencia. Lo dejó solo, prácticamente solo enfrente del área y llegó Lautaro lo que me forzaba a hacer después de un tiempo de sequía, concretar. Qué bien, cómo le ayudan esos goles a un delantero con falta de gol, ¿no? Sí, claro, sí, 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 meterlo de esa forma, o sea, aparte vas a completar un hermoso gol ahí, o sea, ya lo viste, o sea, sabes que ya te dejaron fácil, o sea, no le quito el mérito a Lautaro. Ni tan fácil, ni tan fácil, pero siempre pasa eso, ¿no? Cuando se hace una jugada muy vistosa, bonita, a veces terminan en gol, ¿no? A veces, de hecho, sí tienes toda razón, casi nunca terminan en gol. Pero sí, pero sí siento que hay una, hay una atracción a esas, a ese tipo de jugadas en las cuales parece que no va a entrar y entró. Y entra. No, o sea, como, no sé, en esta, en específico, pues la tenía difícil porque estaba, estaba Varane, o sea, adelante de él y él le gana la posesión a Varane después del taquito de Varela. Me parece, pero, pero así como dices, siempre, siempre sucede algo que terminan, que terminan a veces por entrar a este, este tipo de balones. Como el Inter, ¿está en último lugar del grupo? El Inter en último lugar, sí. Porque el Shakhtar le saca el empate. El Shakhtar le logra sacar el empate al Inter en Italia, que a cero cero el juego. Sí, cierto. Entonces, con una victoria al Madrid y un empate al Inter, a los dos, a los dos favoritos del grupo, pues ahí ya está. Con eso ya hicieron la mitad del trabajo. Algo que muy pocos viven también en... ¿Qué tal Varane? Sí. ¿Qué cosa? Varane hoy en día. ¿Qué tiene? Está, está para abajo. Sí. El hombre está para abajo. Sí, no va, no va, no le... Regresamos a lo que decíamos del abucheo a los propios jugadores del propio club. Hoy en día, si hubiese gente, hay abucheo a Varane. ¿Pero crees que se da por eso? Pero fijo. No, es que viene a traer una racha pésima desde hace dos meses, creo. Que está jugando bastante mal. Regala, tiene errores. Hoy autogol. Hace dos partidos penales. O sea, es un jugador que no está en un buen momento. Entonces, retomando esa... Hablando hipotéticamente que tuviésemos aficionados, Varane toca la pelota y el Bernabéu la buchea. Y con la misma y eso le serviría a Varane. Exactamente. Exactamente. Eso te funciona para volver a crecer. No la tienes. Es la presión que yo te comento. O sea, una vez que tú la estás cagando, porque Varane a eso se ha dedicado a hacer desde los últimos cinco partidos, tú sientes al público que ya está harto de ti. Dice, o sea, ya, juega bien. O sea, escucha los gritos en el campo. O sea, ves en la televisión cómo lo están abuchando. Ya sabes, tipo... Y eso obviamente para un jugador es... No puedo ganar esta cantidad de dinero y no estar dando los resultados que tengo que dar. ¿No? Sí. No, aparte juega en el Real Madrid. Ya aparte juega en el Real Madrid. Soy defensa central titular del Real Madrid. Claro. O sea, vamos... No, no, no. Sí, y no es uno. Sí, es una serie de malas performances. Viene un rato ya con esto. Sí. Definitivamente. Ha tenido... Ha tenido un muy mal rato el pobre. A mí se me hace un defensa increíble. Quitando todo esto, es increíble. O sea, para mí sí proyectaba muchísimo con el Mundial. Todo lo que hicieron. La verdad, vio un defensa muy sólido. Ahorita lo veo como en la etapa de crecimiento en la cual ya era grande y volvió a regresar a lo mismo, ¿no? Como dudas, errores, me vuelvo chico en el campo. Algo que un defensa hoy por hoy no puede tener. El defensa tiene que tener una imagen en la defensa. O sea, tienen que ser imponentes porque si no, pues cualquier delantero te gana la espalda y te dejan solo. Lo platicamos en otros episodios de solo fútbol que a veces pasa. A veces viene ese bajón después de alcanzar la...